Leonidas Andreev, uno de los más grandes maestros de la literatura rusa moderna. Nacido en el centro de Rusia, en Orel, de una familia pobre, estaba predestinado a una vida llena de miseria y privaciones. Pero su energía, su voluntad de hierro, le permitieron subir a las más altas cimas de la vida intelectual rusa. Hoy leemos el cuento La risa, al que ya damos comienzo y espero que te guste. La risa, por Leonidas Andreev. A las seis y media yo tenía la seguridad de que ella iría, y estaba locamente alegre. Mi gabán no estaba abotonado sino con el botón superior, de manera que el viento podía sacudirlo a su gusto. Pero yo no sentía frío ninguno. Mi cabeza se hallaba orgullosamente echada atrás y mi gorra de estudiante solo me cubría la nuca. Miraba a los hombres a quienes encontraba al paso con cierto sentimiento de superioridad y a las mujeres con un aire ligeramente provocativo y acariciador. Pues aunque no la amaba, hacía cuatro días, más que a ella sola, era yo todavía tan joven y de un corazón tan sensible que no podía permanecer de todo indiferente ante las demás hijas de Eva. Mis pasos eran rápidos, andaba como deslizándome. A las siete menos cuarto mi gabán estaba ya abotonado con dos botones. Mis ojos no miraban ya sino a las mujeres. Pero sin provocación ni cariño, más bien con disgusto. Yo solo necesitaba una. Las demás podían irse al diablo. Solo me interesaban por su superficial semejanza con la mía. A las siete menos cinco tenía calor. A las siete menos dos tenía frío. A las siete en punto comprendí que mi amada no iría. A las ocho y media era el ser más desgraciado del mundo. Mi gabán estaba abontonado con todos los botones. La gorra casi me tapaba la nariz, enrojecida por el frío. Los cabellos de las sienes, el bigote y las pestañas, los tenía blancos de escarcha. Y los dientes me castañaban. Apenas podía arrastrar las piernas, andaba encorvado y parecía un viejo que volvía al asilo de inválidos. ¿Ella era la causa de todo esto? ¿Diablo de mujer? Pero no. No había que insultarla. Quizá no la hubieran dejado salir. Quizá estuviera enferma. ¿Acaso había muerto? ¿Acaso había muerto? Y yo la insultaba. Eugenia Nikolajevna. ¿Estará también allí? Me dijo mi compañero, un estudiante con una absoluta inocencia, pues no podía saber que yo había estado esperándola. Tiritando de frío desde las seis y media hasta las ocho y media. ¿Sí? Respondí con tono indiferente. Ah, diablo. Me dije al mismo tiempo. Mi compañero hablaba en casa de Polokov. Yo no había estado nunca en tal casa, pero aquella noche iría. Señores, grité alegremente, hoy es noche buena, todo el mundo se divierte hoy, divirtámonos también nosotros. Pero, ¿cómo? Pero, ¿cómo? Preguntó tristemente uno de los compañeros. Pero, ¿dónde? Preguntó otro. Disfrazémonos y vayamos una tras otra, a todas, propuse yo. Y la tristeza de mis compañeros desapareció como por encanto. Se llenaron de una alegría loca. Gritaban, saltaban, cantaban. Me daban las gracias y contaban el dinero de que disponían. Media hora después nos dedicamos a recoger por la ciudad todos los estudiantes solitarios que se aburrían. Cuando éramos ya diez, todos unos diablos, locos de alegría, nos dirigimos a casa de un peluquero que alquilaba disfraces. Y llenamos su salón frío de juventud, de risa. Yo necesitaba algo sombrío, bello, con un matiz de tristeza graciosa. —Deme usted un traje de hidalgo español —le dije al peluquero. —Debía ser un hidalgo muy alto, porque su traje me envolvió como un saco de pies a cabeza y me sentía en él terriblemente aislado. Como en un vasto salón desierto. Cuando salí de aquel traje, le pedí al peluquero otra cosa. —¿Quiere usted un traje de clown, con muchos colorines y cascabeles? —¡De clown! —exclamé con desprecio. —No, eso no. —Entonces un traje de bandido. —¿Un ancho sombrero, un puñal? —Un puñal. Eso me pareció de perlas. Por desgracia el bandido cuyo traje me dio el peluquero no debía de haber cumplido aún la edad legal. Tengo razones para suponer que era un niño perezoso de ocho años lo más. Su sombrero ni siquiera llegaba a cubrirme la nuca y costó gran trabajo desembarazarme de su par de talones de terciopelo en los que quedé preso como en una trampa. El traje de paje lo rechacé porque estaba lleno de manchas, como la piel de un tigre. El traje de fraile estaba estropeadísimo. —Bueno —me decían mis compañeros—, despástate ya es tarde. Solo quedaba un traje, el de mandarín. —¿Qué vamos a hacerle? Demelo a usted. Acepté completamente desesperado. Y me dieron el traje de chino. Era una cosa horrible. No hablaré del traje propiamente dicho, de las imbéciles botas de color demasiado chicas para mí y de mis pies que solo entraban a medias. Tampoco hablaré del pedazo de tela roja colocado como una peluca en mi cabeza y sujeto con hilos a mis orejas que, levantadas por los hilos, parecían las de un murcielago. No, no hablaré del traje, pero de la careta. ¡Qué careta, Dios mío! Era, si me es dable expresarme así, una fisionomía abstracta. Tenía una nariz, dos ojos, una boca, todo muy bien hecho y muy bien colocado, pero no tenía nada de humana. Ni en la sepultura puede ser tan impasible la expresión de la faz del hombre. La careta no expresaba tristeza, ni alegría, ni asombro, no expresaba nada. Miraba con fijeza tranquila, y una risa irresistible se apoderaba de vosotros. Mis compañeros se destornillaban de risa, se dejaban caer en las sillas, en el sofá, riendo a carcajadas, agitando los brazos. Será la careta más original, murmuraban. Aunque yo me hallaba más dispuesto a llorar que a reír, cuando dirigí una mirada al espejo, fui también presa de un ataque de hilaridad. Sí, sería la careta más original. Convencido, ¿eh?, nos decíamos por el camino. En ningún caso, con ningún motivo, nos quitaremos la careta. Jurémoslo. Sí, lo juramos. Sin duda alguna era la careta más original. La gente me seguía en grupos compactos. Me hacía dar vuelta en todos los sentidos. Me atropellaba, me pellizcaba. Y cuando, cansado, irritado, volvía la cara a mis perseguidores, una risa loca se apoderaba de ellos. Por dondequiera que pasaba, me sentía envuelto en una nube atronadora de risa, que no me dejaba, que me seguía a cada paso. Y no me era posible, a pesar de todos mis esfuerzos, escapar de aquel círculo sofocante de loca alegría. A veces, aquel regocijo ejercía en mí una influencia contagiosa y yo empezaba a reír también, a gritar, a cantar, a bailar. Y me parecía que todos giraban a mi alrededor, como en una borrachera máxima. Y sin embargo estaban todos tan lejos de mí. Me encontraba horriblemente aislado tras aquella horrible careta. Al fin me dejaron tranquilo. Con cólera y miedo, con indignación y ternura al mismo tiempo, me acerqué a ella y le dije. —¡Soy yo! Sus párpados se levantaron lentamente en un gesto de asombro. Sus ojos lanzaron contra mí un haz de rayos negros. Y oí una risa sonora alegre viva, como el sol de primavera. —Sí, soy yo, soy yo —repetí sonriendo tras mi careta. —¿Por qué no ha venido usted hoy? Pero ella seguía riendo con una risa alegre e irresistible. —He sufrido tanto, no podía más. Continué. Estaba esperando con el corazón oprimido. Pero ella reía, reía. El fulgor negro de sus ojos se había extinguido. Y la risa alumbraba su cara. Era el sol, pero un sol ardiente, implacable, cruel. —¿Qué le pasa a usted? —le pregunté. —¿Pero es usted de veras? —dijo esforzándose en recobrar la seriedad. —¡Qué grotesco está usted! Dejé caer los brazos e incliné la cabeza. Todo en mi actitud expresaba la más profunda desesperación. Y mientras ella seguía con la mirada a las alegres parejas que pasaban corriendo frente a nosotros, y su sonrisa se apagaba poco a poco, como la luz del atardecer, yo le decía. —¿Por qué se ríe usted así? ¿Acaso no adivina tras esta careta un rostro vivo y dolorido? ¿Me he puesto esta careta con el único objeto de verla usted? ¿Por qué no ha acudido usted a la cita? Se volvió vivamente hacia mí y una respuesta estaba a punto de brotar de sus queridos labios cuando la risa cruel se apoderó de ella de nuevo con una fuerza irresistible, ahogándose casi llorando de risa, tapándose la cara con un perfumado pañuelo de encaje, apenas pudo pronunciar. —Pero mírese usted, ahí en el espejo. ¡Está usted graciosísimo! —Fruciendo las cejas, apretando los dientes de dolor, sintiendo el arce de mi corazón y ponerse mi faz terriblemente pálida, dirigí una mirada al espejo y vi en él una fisionomía tranquila, impasible, inmóvil, de una inexpresabilidad idiota extrahumana y me eché a reír. Y riéndome aún, pero, con una cólera que brotaba del hondo de mi alma, con la locura de la desesperación, dije casi gritando. —¿No debe usted reírse? Cuando se cayó comencé a hablarle de mi amor en voz baja. En mi vida he hablado también, pues tampoco he sentido en mi vida un amor tan apasionado. Hablé del martirio de la larga espera, de las lágrimas empozoñadas, de los celos locos, de la angustia de mi corazón, todo amor, y vi sus párpados bajarse y proyectar su sombra en sus mejillas pálidas. Vi, un instante después, el fuego que ardía en su corazón teñir de púrpura con sus reflejos, la blancura mate de su rostro. Su flexible cuerpo se inclinó hacia mí en un impulso irrefrenable. Su atavío era el de la diosa de la noche, los encajes negros que la envolvían como tinieblas, las piedras preciosas que errutilaban como estrellas, ponían en su belleza el suave encanto y el misterio de un sueño olvidado de la infancia. Yo hablaba sin tregua, y las lágrimas de emoción arrastraban mis ojos, y mi corazón palpitaba de felicidad. Y vi, al fin, una dulce sonrisa, levísima florecer en sus labios. Se alzaron un poco sus párpados. Lenta, tímidamente llena de ternura, se volvió hacia mí y... No he oído nunca una risa semejante. No, no puedo más, gritó. Casi gimió, riendo más alto a cada instante. Oh, si me hubiera dado nada más que por un momento una fisionomía humana. Me mordí con furia los labios. Ardorosas lágrimas resbalaron por mi rostro, pero mi careta, aquella horrible fisionomía donde todo, nariz, ojos, labios, era regular y estaba en su sitio, miraba con su impasibilidad idiota, con su estúpida indiferencia. Cuando los pies calzados con las grotescas botas de color me alejaba, la risa sonora me siguió, hasta que estuve muy distante. Se diría que un arroyuelo cristalino caía de una gran altura y se estrellaba contra una roca. Dispersos por las calles dormidas, turbando el silencio de la noche con nuestras voces, regresamos a nuestras casas. Uno de mis compañeros me decía —Has tenido un éxito, loco. Yo no he visto nunca a la gente reír de tal manera, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué rompen la careta? —Miradle. —Ha perdido el juicio. —Se rompe el traje. —Está llorando. Fin —Está llorando. —Está llorando. —Está llorando. —Está llorando. —Está llorando. —Está llorando. Gracias.